Ahí sí. ¿Cómo van con eso? Por acá la verdad no hemos empezado. Ya. Algo importante es que ojalá tengan claro lo que yo les recomiendo. En realidad, si ustedes se fijan, esa tarea tenía ABC. Pero realmente, si ustedes saben cómo hacerlo, entendieron bien lo de las conversiones, yo les recomiendo que vayan directo a hacer la C. Les comenté que si hacen la C, incluyen la A y la B. ¿Se entiende? Y para ello, entonces, yo les recomiendo que antes de comenzar a programar, tengan bien claro cuál va a ser el procedimiento que van a diseñar. General, en el fondo. Procedimiento general para que el número base X lo conviertan a base Y. Dentro de los rangos que establecimos, o sea, lo vamos a simplificar un poco. Entonces, bases entre 2 y 10. Y pueden asumir que son números positivos. No es necesario que compliquen con la parte negativa todavía. Números positivos y enteros también. Profe, ¿es necesario verificar que si es que es base 2 que sean puro 1 y 0? No, no es necesario. Ya, no es necesario. Así que, y lo mismo por otra base. Lo mismo si fuera una base 4, base 5, etc. Ahí asuman nomás que el usuario tiene que digitar bien. Y si viene malo, ya eso no es problema al programa. Vamos a tomarlo así por ahora. Es como para que se enfoquen más en la conversión. Entonces, ya, eso. Entonces recuerden que tienen que tener esa tarea. Y entonces, lo que resta hoy día. Puede que nos tomemos menos tiempo hoy. Quizás esto pueda ser al final como una reunión, ¿no? Es que queríamos con Richard, entonces, dejarlos que, o sea, acompañarlos ahora este rato en realidad, que avancen un poco en su trabajo grupal que tienen el de PCI Express. Entonces, el computador, a todo esto, el computador, el servidor que les dejamos, el servidor que les dejamos, por algún motivo, en este minuto, no se encuentra operativo. Creo que por el temporal de ayer, quizás algo pasó ahí con la luz. Pero, si no, yo me voy a encargar. Ya. Richard, no habíamos considerado eso. A ver. Deja a ver cómo lo podemos solucionar. Bueno. Tenemos una solución, en realidad. Hay alguna solución que sería... De hecho, a ver. Sí, ya, este no está caído. Me preguntan por el plazo de la tarea. La tarea tiene plazo... Si es que salía de eso, tomen el plazo como todo el día de hoy, incluido. ¿Ok? Ya, con respecto al servidor, les quiero mostrar un poco. Entonces, está caído. En este minuto está caído, pero puede que vuelva en la noche. Pero, sin embargo, déjeme ver si hay otro servidor que pudiésemos ocupar. A ver. Ya. Entonces, yo les voy a crear acá otro... Ah. No. No, esperen. Chicos, que tenía la intención de ofrecerles otro servidor, pero este servidor es más complicado porque hay que seguir unos protocolos donde... Sí. Donde no se podría en este minuto. Ya. No importa. A ver. Si voy a darme, ¿no? Sí. No. No. Ya. Y... quizás podríamos ver algunas cosas acá del laboratorio entonces me gustaría saber, chicos, que me comenten ¿quién de ustedes que qué grupo ya comenzó y ha podido hacer algunos avances? o intentó, en general mientras estuvo prendido el observador es que al menos yo estuve viendo la tarea anterior y yo creo que muchos igual ya, estaban con la de la base sí ya, ok y ya, entonces, bueno, si estaban con la base recuerden que si tienen dudas, está Richard estoy yo quizás no las tienen todavía pero hoy día igual todavía vamos a estar contestando preguntas algo importante acá quizás le puedo dar algunos tips es que en el fondo cuando ustedes cuando ustedes midan rendimiento de ancho de banda igual es importante que que les contemos en el fondo que el ejemplo que estamos usando de transferencia para ancho de banda PC Express incluye algunas incluye algunas fases que que son adicionales a la fase puramente de PC Express entonces es posible que que en el fondo los valores que ustedes midan ya no sean no sean tan tan iguales a los valores que dice una tabla una tabla de de un tabulado de las velocidades 6x1, 2x3, etc ya eso para que lo tengan en cuenta y ahí estoy dando algunas pistas y y lo otro es que recuerden siempre la forma de de medir experimentalmente megabytes por segundo entonces ahí piensen en las unidades y piensen cómo obtener ese valor escucha lo del servidor nos tomó de sorpresa en realidad con Richard teníamos pensado irlo guiando un poquito pero por lo visto no creo que no vamos a poder entonces hagamos lo siguiente voy a tener que ver esto al servidor igual para que lo lo puedan tener o sea a partir de mañana lo puedan tener operativo entonces vamos a ver vamos a regresar de nuevo donde vamos en el programa yo estaba viendo que tenemos voy a hacer un poquito el curso para ver claro eventualmente ya tendríamos cinco notas entonces vamos bastante bien en ese sentido yo creo que vamos a terminar teniendo unas unas seis o siete notas al final del semestre contando esa por supuesto contando Benchman en total y de ahí ya tenemos notas suficientes como para para que incluso borren la peor no hay ningún problema y esa sería su en principio esa sería su nota de promedio como de presentación en el ramo y entonces en base a eso veríamos después si alguien necesita dar un examen que está escrito en el programa creo que está escrito ¿ya? si está escrito por supuesto que todos todos los que necesiten dar un examen van a tener derecho a dar un examen a pesar de de que cambiamos la parte de las pruebas pero no importa ¿ya? entonces vamos viendo que en realidad nos quedan nos queda parte de esta unidad un poco esta unidad un poco esta otra y después vamos las últimas semanas de clase vamos a estar aquí en arquitecturas paralelas entonces seguro vamos a tener un laboratorio aquí que quizás puede ser de los más interesantes y en este de aquí vamos a ver otro laboratorio que tenga que ver un poco con con el set de instrucciones que tengo pensado que iba a ser un laboratorio que antes no lo habíamos hecho en el curso y que quizás les va les va a traer hartos beneficios hartos beneficios en la práctica ¿ya? claro entonces podríamos ver algo acá chicos unos minutos podríamos revisar algo acá el programa ¿ya? que de hecho quizás me gustaría déjeme ver si puedo les voy a mostrar algo esto va a ser como medio improvisado pero vamos a irnos vamos a hacer un salto acá vamos a hacer un salto acá y vamos a hacer un pequeño experimento como para que ustedes vean los que nunca hayan programado en paralelo van a haber programado ahora por primera vez en paralelo y vamos a ver los beneficios de eso entonces lo que vamos a hacer hoy día de forma muy breve una introducción va a ser programar una CPU multicore entonces vamos a ver si tenía un lab antes de esto no entonces lo vamos a 5 6 7 8 ya lo vamos a crear acá y entonces la idea es que creen una carpeta y creen un archivo en C++ así ¿ya? sí y además de eso creen su makefire al lado les voy a dejar ahí como más visible exacto ya entonces vamos a hacer un archivo y vamos a hacer lo siguiente vamos a lo que vamos a ver lo que vamos a hacer en el fondo ¿ya? como para contarles un poco el esquema entonces yo creo que a esta altura casi prácticamente todos ustedes deben estar conscientes de lo que es una CPU multicore hoy en día un procesador multicore es un procesador que en el fondo tiene hemos visto este imagen antes en el pasado es un procesador que tiene varios núcleos varios cores ¿ok? y estos cores son capaces de ejecutar operaciones aritméticas de forma independiente de otro entonces al ser de forma independiente en el fondo es de forma simultánea al mismo tiempo que otro y de hecho puede hacer operaciones tanto lógicas como aritméticas entonces la gracia está en que ahora ahora la oportunidad que tenemos es que gracias también a los lenguajes de programación que permiten en el fondo expresar paralelismo desde el programador es que la ventaja es que y oportunidad es que ahora dado un problema dado un solo problema nosotros ese mismo problema podemos ahora procesarlo en paralelo o sea no es que necesitamos cuatro problemas no es que necesitemos cuatro problemas cuatro programas abiertos como para ocupar los cuatro núcleos que sería como lo algo que no requeriría de nuestro trabajo simplemente requeriría abrir cuatro programas el sistema operativo se encarga entonces de que se ocupen los cuatro núcleos de forma efectiva pero si ustedes tienen un solo programa una tarea una simulación un cálculo de algebra lineal etc el sistema operativo no se va a hacer cargo de paralelizarlo entonces si ustedes lo programaron así en C o en Python así de forma secuencial va a ejecutar de forma secuencial y va a llegar a uno de estos pero ese problema por si solo de la manera que está escrito solo le va a sacar el provecho a un procesador a un núcleo entonces la pregunta abierta o la oportunidad en realidad es como que ahora podríamos entonces ver la manera de ese mismo problema tratar de cortarlo en pedacitos y cada uno de esos pedacitos tratar de procesarlo en paralelo entonces vamos a poner un ejemplo súper sencillo vamos a de hecho esta es la introducción en muchos ámbitos en muchos lugares donde enseñan programación paralela computación de alto rendimiento que sería este ejemplo que se llama Saksby entonces Saksby significa lo siguiente significa que significa es la sigla para la siguiente expresión de que S es igual a A por X más Y entonces como S igual A por X plus Y como que hay en el AP la idea entonces es que estos son esos son vectores esos son vectores entonces un ejemplo de eso en el fondo sería como como tener A un ejemplo sería como tener no sé A igual 2 tener X igual a 3 1 2 ok y tener Y igual a otro vector 4 5 1 entonces la operación en ese ejemplo S sería ese símbolo esos corchetes que le puse al lado de S como para indicar que esos son vectores entonces la ¿quién me podría decir cuánto valdría S en base a eso? Vamos a dejar así que se ha quedado más fácil 10 7 5 10 7 5 correcto ¿cierto? porque es 2 por las componentes de X pueden hacer eso primero transformar X si quieren cuando A por X ¿cierto? que A6 2 4 y ahí suman esos con esos componente por componente entonces les quedó lo que dice su compañero correcto entonces eso lo vamos a programar y nosotros vamos a ver la manera después de que los núcleos del procesador puedan hacer esto ojalá de forma acelerada esa es la idea entonces vamos a partir vamos a hacer vamos a hacer un programa que que asuma que se va a ejecutar como programa el N que sería la cantidad de dimensiones de los vectores ¿ok? y el NT que va a ser la cantidad de de threads a ocupar los threads yo no sé si se lo había comentado antes pero un thread o hilo o hebra es como una es como una unidad de trabajo ¿ya? o como en realidad como no es una unidad de trabajo disculpen es un trabajador que no es lo mismo ¿ya? es un trabajador que es capaz de alojarse en un núcleo del CPU ¿ok? entonces para el sistema operativo y para nosotros como programadores nosotros tenemos más contacto con lo que se llama threads ¿ya? NT viene como de número de threads en realidad la sigla estamos acá inventando valores parámetros nomás no es que tengamos que obedecer a estos nombres pero es como una 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 especie de estándar es ocupar este tipo de símbolos entonces como les decía como programadores nosotros tenemos más cercanía con el concepto de threads pero como personas de hardware que sabemos de hardware tenemos que saber que los threads se alojan de cierta manera en un núcleo y como que para que ellos funcionen digamos ellos para que ejecuten y trabajen tienen que ocupar un núcleo entonces ocupan algunos de los núcleos del chip de la CPU por lo tanto en base a lo que les he dicho me gustaría al tiro que puedan tratar de entender esto con una pregunta se los dejo para ver si lo podemos contestar que es si ustedes tienen un procesador una CPU que es de 4 núcleos ¿hasta cuántos threads tendría sentido usar para tener un beneficio? 6 ¿por qué 6? a ver porque mientras más va creciendo al final llega un límite donde los threads empiezan a trabajar todos como muy parecidos aunque uno vaya aumentando la cantidad de threads va a dejar el rendimiento lineal por así decirlo como un promedio muy cercano ya voy a voy a voy a voy a interpretar creo que entiendo lo que quisiste decir voy a interpretar lo que es que en el fondo lo que quisiste decir es que hay un límite físico que sería la cantidad de núcleos del CPU y nosotros en el fondo cuando vamos poniendo poniendo más threads y superamos ese límite físico como aquí en el ejemplo dije 4 sobre 4 en realidad lo que lo que pasa es que los threads tienen que empezar a compartir esos núcleos ok es como que es como que tuviésemos 10 bicicletas ok para todos nosotros no sé cuántos somos hoy en día somos 16 es como que tuviésemos 10 bicicletas para todo el curso y y obviamente si somos 10 personas anda todo bien de hecho eso es como el máximo valor de eficiencia que todos andando en bicicleta y quizás nos tenemos que encargar de repartir cajas en distintos lados y anda todo bien ¿no cierto? fuéramos como repartidores entonces 10 repartidores 10 bicicletas perfecto que pasa ahora como somos 16 personas y 10 bicicletas digamos que algunos tendrían que esperar ¿no cierto? que uno termine el viaje devolver la bici y va el otro devolver la bici va el otro entonces eso es lo que pasa cuando ustedes tienen más threads que los núcleos que tiene su computador entonces es súper importante saber que que ustedes eh pueden controlar ese valor de threads como para que vaya acorde a la cantidad de núcleos que tiene la máquina en la que están corriendo el programa entonces un día que ustedes van a estar con el programa quizás en un laptop que tiene dos núcleos entonces pongan pongan ahí dos dos mejor otro día van a estar en un servidor quizás que yo les voy a dar puede tener 10 núcleos 20 núcleos entonces ahí le pueden subir el valor pero de todas maneras nada les impide a ustedes superar el valor o sea el programa no se va a caer va a funcionar va a funcionar correcto pero ustedes ahí de hecho van a parte de lo que vamos a hacer en el curso quizás hoy día no les voy a dejar esta actividad como laboratorio sino que se va a hacer como una introducción pero parte de lo que van a observar es justamente lo que hemos comentado lo que comentó su compañero que es que vamos a observar qué pasa con el rendimiento a medida que vamos excediendo el número de threads con respecto a la cantidad de núcleos y van a haber cosas interesantes sobre todo no sé si ustedes ubican una característica que tienen los procesadores que se llama hyperthreading que sobre todo creo que lo llama creo que viene de Inter más que todo de los procesadores Inter pero AMD últimamente igual lo tiene solamente que quizás con otro nombre ¿ya? y hyperthreading lo que hace es que diseña los núcleos del computador como para que virtualmente pudiesen ser como casi el doble de núcleos pero es como casi ¿no? entonces la imagen que teníamos es como si cada núcleo tuviese algunas partes así como ciertas partes del núcleo están duplicadas como preparadas para funcionar como un núcleo doble como si en el fondo básicamente es como si le pasáramos otra línea amarilla a cada núcleo y tuvieramos el doble de núcleo pero es un casi o sea no es físicamente el doble es como casi el doble ¿ya? es como un intermedio entonces hay ciertas unidades replicadas pero las unidades más importantes que sería como la que hace operaciones de punto flotante operaciones lógicas siguen siendo una ¿ok? siguen siendo una y siguen siendo compartidas entonces para ciertas tareas solamente eso se va a beneficiar para otras tareas el el hipertraining va a ser una ilusión ¿no? y el máximo rendimiento se alcanza con la cantidad de núcleo y eso es importante entenderlo porque si ustedes están en Linux ahora en este mismo momento y ustedes hacen esto hacen cat proc cpuinfo y ven esta lista grande que sale que es un descriptivo de su procesador entonces ustedes pueden ver el modelo de su procesador y lo otro es que en cpu cores le van a salir los núcleos que tiene los verdaderos núcleos pero además de eso si se fijan este cat que dice que es como que escupe el archivo en el fondo para que lo vean completo es todo este archivo que viene con todos estos párrafos y se dan cuenta que se va repitiendo pero siempre para cada valor distinto hay el 5 hay el 4 y es porque este procesador de mi laptop tiene HyperTrain entonces en el fondo cuando HyperTrain lo que hace es que le muestra el procesador le muestra el sistema operativo se muestra ante el sistema operativo como si fuese un procesador del doble de núcleo y de hecho si acá acá yo les puedo mostrar el monitor de mi sistema y tengo 12 CPUs aquí le llaman CPUs pero son los núcleos tengo 12 núcleos para el sistema operativo yo tengo 12 núcleos pero yo sé que mi computador tiene 6 y eso es por el HyperTrain eso también tienenlo en cuenta así que si ustedes hacen el experimento ahí también se van a dar cuenta si tienen una especie de HyperTrain o si están de verdad con la verdadera cantidad de núcleos muchas veces los científicos y también a veces nosotros mismos los programadores necesitamos ocupar la verdadera cantidad de núcleos porque ahí una simulación sale más exacta perdón no sale más exacta sale más rápida una simulación sale más rápida funciona más eficiente pero es importante recalcar que en todos los casos el resultado sale correcto eso no hay discusión aquí nos estamos poniendo un juego de que salga más correcto menos correcto el resultado eso ya es como eso fue fase 1 y ya se pasó aquí estamos con la fase 2 que estaba hablando del rendimiento ya entonces chicos retomando vamos a alcanzar a hacer esto yo creo que vamos a terminar a las 11 como para respetar la hora entonces estamos aquí y vamos a vamos a tomar los argumentos primero que todo entonces tenemos 3 y esto es simplemente un mensaje un mensaje como de de error y esto siempre es bueno que lo pongan de hecho les ayuda a usted un poquito cuando ya tienen más de un programa que suele pasar bien pronto varios programas entonces que ustedes mismos se ayuden a cómo se ejecuta el programa recordar y y acá tomamos los argumentos vamos a ocupar un long para el n y a ver dejaré esta parte no sé si existe la bueno vamos a tratar de poner un cast ahí ok vamos a poner un long vamos a poner un 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 NT para el otro valor argumento número en el índice 2 el NT puede ser entero no hay problema y ahora vamos a crear los arreglos ok entonces el arreglo va a ser de de enteros no disculpen de flow vamos a dejarlo de flow o en realidad en realidad ejemplo de double que es más preciso son valores de 64 bits entonces double vamos a poner el el x nuestro arreglo x nuestro vector aquí en el fondo vamos a crearlo al estilo c++ y vamos a crear el y y vamos a crear el z y también vamos a crear nuestra constante podemos dejarla como por ahora dejímosla como 1 recuerden que si le ponen f es float si no le ponen f es da 1 es más o menos el estándar entonces hemos pongamos acá los pasos entonces voy a tomar argumentos que se dejó aquí como parte con la condición después acá observar memoria que vendría ahora a ver que paso tiene que virar llenar la o sea el vector correcto si correcto ya inicializar vectores cierto entonces hagámoslo todo dentro de un hagámoslo todo dentro de un for acá mismo entonces x sub i entonces hagamos que x sea los valores consecutivos de y hagamos que y sea los valores duplicados de de y o podríamos poner así como los ahí como los impares cierto entonces hagamos eso mejor los pares y los impares así pares impares y y como simplemente como por una buena práctica no es necesario yo le puse z acá pongámosle s como para respetar lo que pusimos arriba mejor s entonces ahí inicializamos la uncelo cuando un valor en estos casos chicos cuando un un vector resultante recibe una recibe un valor para cada uno de sus elementos como parte del algoritmo no es necesario inicializarlo porque piensen que si ese vector vale millones y millones o sea tiene un largo de millones y millones que puede ser no lo tomen como fantasía eso eso suele pasar va a tener un tiempo significativo esa inicialización pero en este caso la estamos haciendo solamente porque estamos en un ejemplo más digamos didáctico y y hay otros otros momentos donde tienen que inicializarlo sí o sí cuando no sé si tienen claro ejemplo situaciones donde sí o sí hay que inicializarlo en algo no se han dado cuenta les ha pasado una pista importante que yo les puedo dar es que cuando su variable de resultado es un acumulador sí o sí tienen que inicializarlo entonces un acumulador se refiere en el fondo cuando su variable hace este tipo de cosas así desde su primera operación hace cosas así ese valor tiene que valer algo inicial un estado inicial tiene que tener cierto así como algo inicial que tenga sentido con el problema que están solucionando eso siempre tiene que ser así pero cuando cuando su variable final es así por supuesto que no hay problema ya entonces 4 vamos a calcular calcular SACSPI entonces vamos a mantengámoslo quizás medio modular esto entonces simplemente llamemos una función SACSPI y pasemos los arreglos entonces pasamos la constante el X el Y y el S y luego como paso como paso final podríamos imprimir vectores como puede haber algo y print print array y le pasamos el el X el Y y el S ya esas funciones por supuesto que no las hemos hecho de donde las sacó el profe todavía no las hemos hecho estamos de repente es bueno que programen así chicos que imagínense que ya tienen las funciones hechas entonces como que programan de top down ok se olvidan de los detalles para tener la idea global primero algunas SACSPI imprimir vectores y después fin termino ok entonces estamos listos entonces ahora nuestras funciones bueno esto lo vamos a borrar ya quedó claro entonces ahora vamos a tener estas funciones acá que serían SACSPI va a ser un void los cambios van a quedar en los vectores que son que se entiende ah faltó algo aquí ¿qué faltó? a ver en la llamada a la función el ampersand para el S ¿no? no es necesario no es necesario porque los vectores ya son punteros van a van a pasarse como referencia automáticamente me faltó me faltó otra cosa poner aquí el N sí faltó el N ya entonces en esta programación media primitiva ¿no es cierto? comparado a otros lenguajes uno tiene que andar pasando el N de allá para acá si se me ha ocupado vector de C++ eso está todo contenido dentro SACSPI ya recibimos A aquí yo esto es double double A double X double Y double S y long N está esta función SACSPI y también teníamos otra que la habíamos llamado print array entonces ahí simplemente recibimos un vector cualquiera voy a poner un A o un nombre mejor ya un nombre de aquí y y recibíamos un largo entonces y también recibíamos un mensaje un mensaje como para saber para ayudar un poquito a nuestro entendimiento entonces primero que todo tenemos el mensaje y luego entonces tomamos tomamos prestado este ford acá y vamos a imprimir entonces un 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 valor ahí espaciado y después y después entonces ahí sí a ver veamos cómo anda esto por ahora vamos a ver un error yo me equivoqué en alguna parte parece creo que el makefile lo hice como si fuese un programa de Cuba aquí me equivoqué ahí el makefile debiese quedar así chico g++ main.cpp hay un flag ahí de optimización que lo pueden dejar ahí a veces quizás queda más ordenado ponerlo acá al comienzo entonces así todo esto es como una secuencia típica que es chico fuente menos o y va a salir como un compilado pro ¿qué pasó acá? me faltó un ahí en la línea la función printerrain faltó un asterisco y ahí entonces programar o sea ejecutar como pro nt entonces si usted lanza un número 32 cantidad de threads ya está saliendo algo 16 ya 8 ya bien entonces quizás aquí podríamos imprimir menos decimal no saliendo mucho un decimal ahí ahí está mejor ya entonces está bien porque no hemos hecho nada la función S está vacía no sé si ustedes sabían pero si ustedes quieren tener bien formateados los números el printf es bien poderoso para eso si ustedes quieren dejar como bien tabulado todo como para que no tengan que fijarse devolverse más de un segundo en entender los valores cuál corresponde con cuál ustedes pueden dejar por ejemplo pueden dejar decir que después del porcentaje ustedes pueden decir quiero un número de 5 dígitos se le ponen 5 entonces ahí están diciendo que todo el float todo el float completo va a ser de 5 dígitos pero después si le ponen punto y el dígito siguiente va a decir cuántos dígitos bueno no es un dígito es un número puede ser más es la cantidad de dígitos en la parte decimales pero d del total de esto entonces en el fondo si yo pongo 5 1 voy a dejar 4 en la parte entera como le puse 1 quedarían 4 en la parte entera y 1 en la parte decimal veamos si efectivamente va a quedar así claro y quedan formateados en el fondo que es decir que que como que se tabulan se tabulan bien entonces queda como una tablita eso como para que lo sepan yo ahora lo voy a dejar simplemente así porque después los números van a crecer mucho y en algún momento voy a truncarlo en la parte entera si hago eso y lo otro es que esto lo vamos a ocupar solamente esto va a tener un filtro podemos poner podemos poner el filtro acá quizás es más correcto que es que si n es mayor que 32 ya yo creo que ya no interesa mucho imprimirlo porque si no vamos a tener se nos va a flodear la pantalla de texto cuando no es lo que queremos en este momento vamos a chicar un poquito ya ya chicos entonces ahora quedaría hacer el 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 ya entonces en saxpea vamos a tomar prestado acá de hecho tomamos prestado esto y a ver cómo sería por supuesto que esto no tiene nada que ver ahí cómo sería si pensando estamos pensando primero que todo en secuencial más adelante vamos a hacer la parte paralela pero no por ahora simplemente el algoritmo sencillo secuencial cómo sería s en la posición y va a ser a por x en la posición y más y en la posición y correcto cierto era como evaluar la expresión que teníamos antes era prácticamente la misma idea correcto bien y ahora vamos a probar de nuevo con un vector de 8 bueno el segundo valor todavía no lo estamos usando pero en el if le puso mayor que 32 ah sí gracias gracias ahí sí y está bien está bien recordemos que alfa lo tenemos en uno así que simplemente la suma x más y en cada en cada en cada componente entonces está bien van avanzando los impares con los pares y ahí para que vean está funcionando entonces estamos calculando SACSPI de manera súper de manera bastante efectiva quizás para ahorrar un poco de espacio vamos a poner así y ahí sí entonces estamos bien y ahora ahora viene entonces el paralelismo ahora y ahora estamos ahora de hecho tenemos que empezar a ahora es el momento que uno tiene que atreverse a decir ya y qué pasaría si yo pruebo con 1000 ya no lo imprime por supuesto y de hecho como que no podemos sacar casi nada de este experimento porque es como que llega y termina entonces comencemos a hacer las cosas que tienen que ver con rendimiento incluyamos omep.h que yo les he enseñado que es una buena manera para aprender a medir rendimiento y para eso en el makefile también tenemos que acá incluir el menos f open mp esos dos cambios hay que hacer cuando uno quiere medir tiempo en la manera que yo les enseñe y medir tiempo entonces significaría medir tiempo acá entonces vamos a poner dapont1 mp get readytime cierto y vamos a medir tiempo acá cuánto demora este cálculo y vamos a tirar eso al final acá esto lo tiran segundo entonces ahí dejo para que vean es lo que han estado haciendo antes viendo tiempo así que debes estar familiarizados get time get dole de time en cada es como como inicio o término y después simplemente recuerden que esas son marcas de tiempo es como y el inicio del tiempo es como un inicio que puede ser un valor que ustedes no necesitan saber entonces a ustedes les interesa el delta por eso que restamos abajo y eso es más o menos estándar en programación esta manera de sacar tiempo o sea de hecho de todas las maneras de sacar tiempo que yo trabajo yo les puedo decir que esta es la más sencilla es la única donde te puedes demorar menos de 30 segundos en agregar las instrucciones y probar entonces ahora veamos que pasa me sale 0 y eso es porque el problema es muy pequeñito o sea 1000 es pequeñito para el concurrador les puedo aprovechar y enseñar otro truco acá de debate que si ustedes ponen signo peso y envuelven en doble paréntesis ahí doble paréntesis ustedes pueden hacer operaciones dentro y eso es bastante útil entonces ustedes pueden ir en múltiplo de algo que les pueda interesar de algún valor que sea como de referencia entonces ahí eso es 1000 de hecho vamos a tirar un mensaje acá como para estar seguros de que el programa interpretó bien entonces vamos a poner n igual ahí y y nt igual a ahí vamos a esos dos valores eso ya y de hecho acá también vamos a vamos a ir a una cosita sin enter si no el ffloat el fflutch es como para obligar a que el print salga en ese momento es como algo medio obvio que quizá uno pensaría que siempre debes ser así pero a veces no es así chico a veces el print sale cuando quiere cuando uno se pone a hilar muy fino en este tipo de cosas como ahora entonces por eso con el fflutch ustedes obligan a que se haga el flutch en el fondo hacia el entrada y salida en el fondo que es como hacen toda la salida hasta el monitor ya entonces lo que les decía que el doble paréntesis les permite ahora que yo podemos llegar y hacer así mil por mil entonces ahí empezamos a ver unos tiempos y podemos hacer después ya entonces tenemos un millón de esto ya bueno también podemos poner un millón ahí ahí y ahora podemos hacer entonces diez millones y así por ejemplo cincuenta millones y ahí está demorando un poquito más podemos poner cien millones ahí ya demora como un quinto de segundo el cálculo y de hecho demora más en la creación de datos entonces pongamos igual un valor acá en la creación de los datos o sea pongamos acá un ahí calculando inicializando en el fondo entonces ahí se encuentra que de hecho demora más en inicializar que en calcular este ejemplo se caracteriza por eso que tiene más operaciones de memoria que operaciones aritméticas pero bueno igual hay un tamaño al final o sea a lo que voy es que igual hay un tamaño aquí estamos con cien millones entonces ahora podemos poner quinientos millones bueno ahí demoró casi un segundo esto es lineal esto el costo del tiempo va a aumentar linealmente porque el problema es lineal así que ya más o menos un segundo igual es una buena carga de trabajo que sería quinientos millones de elementos ok y si ustedes quisieran saber cuánto un buen ejercicio aprovechan de ocupar el mismo truquito que de batch en un terminal para hacer operaciones entonces ustedes tienen quinientos millones que sería eso por un, dos, tres quinientos millones donde cada elemento vale cada elemento es un double que cuesta ocho bytes ok ahí ustedes tienen tienen ya la cantidad de bytes ocupados pero recuerden que son tres arreglos entonces pues tres tres arreglos de ese tipo y todo eso les daría la cantidad de bytes que están ocupando que es eso que claro no se entiende mucho quizá lo podríamos dividir en algo podríamos bueno estos son productos pero igual lo puse ahí entonces lo podemos dividir en en 24 ahí para que quede mega entonces eso es en megabyte son 11.444 megabyte quieren ver en gigas 11 gigabyte esto aproximado no va porque este batch no va a entregar decimales tan preciso 11 gigabyte me gustaría saber chicos algunos que tenga menos de 11 gigabytes en en su computador si es que efectivamente no puede ejecutarlo vamos a ver acá el uso de memoria con 500 más o menos tenía que ser como 11 entonces comprobemos eso si efectivamente si si está más o menos bien llega como acá hay que considerar que yo tengo como base ya 3 gigas ocupado entonces cuando lo ejecutamos fíjense acá llega hasta 14 está más o menos bien así que ahí vean su límite hasta dónde pueden llegar profe si lo calcula con 800 millones a cuánto llega a su memoria super al 100 cierto sí creo que me pasé creo que ahí me pasé y tengo swap y creo que pasé al swap hagamos un experimento 800 a ver si si ahí entra el swap cuenta de hecho el pc se fue súper lento puede entrar swap 9 gigas de swap 10 de hecho si se llegó súper lejos hay 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 en sí y ahí está claro y ahí está calculando con swap todos los cálculos que se hacen con swap son horriblemente lentos bueno si tienen un ssd estos nvme va a ser un poco mejor pero recordemos lo que vimos el otro día en las primeras clases las diferencias que aún hay entre un ssd nvme y la misma memoria ram todavía están lejos de estar equiparados entonces se va a notar la lentitud por la transferencia de datos de hecho en este mismo momento se está notando ya se pega un salto si ustedes graficaran de hecho sería interesante que si ustedes grafican el tiempo que demora ver sus n en x de repente se va a pegar un salto así como un eslabón en tiempo y ese eslabón va a ser justo el momento en que alcanzan la swap que en fondo que sobrepasan la memoria ram y ahí se quedará un buen rato entonces mejor lo voy a detener y de hecho veamos cuánto sería eso si fue 800 17 gigas 17 más los 3 que yo ya tenía ocupado claro ahora creo que el swap tiró más incluso pero ahí desconozco el swap si internamente hace más cosas a ver 17 ah no parece que está bien porque en el swap igual habían 3 gigas ocupado si todo calce ya chicos entonces bueno hace ya varios minutos que tenemos la versión andando lo importante acá es que tenemos el programa listo como para hacer la famosa paralización entonces ahora les voy a enseñar son súper pocos comandos vamos a alcanzar incluso aunque queden pocos minutos primera operación es vamos a vamos a poner un paso extra aquí vamos a ponerlo por acá aquí vamos a setear no, vamos a ponerlo acá en realidad acá vamos a poner un paso que se llame 2.5 que es setear cantidad de threads ok ya entonces recordarles nuevamente que el resultado está correcto nosotros podemos ejecutar este programa sin ningún problema hasta lo que es la memoria y ocupar paralelismo no nos va a mejorar el tema de la memoria ese problema de la memoria no tiene nada que ver con ocupar más threads o menos threads es la cantidad de memoria lo que vamos a hacer ahora es acelerar el cálculo entonces si vamos a acelerar el cálculo quiero refrescarles cuánto estábamos demorando con 500 millones de números quizá vamos a poner un valor más pequeño para que para que no sea tan algo que también todos podamos probar si es que tienen un poco menos de memoria ahí entonces eso son 200 millones de números que son 4 gigas ya bueno si hay alguno que tenga menos que 4 pruebe con 100 o 50 ok ahí ya entonces vamos a vamos a setear la cantidad de threads esto se hace súper fácil se hace así omp set num threads ¿qué estamos ocupando? estamos ocupando la librería openmp entonces acá esto se llama openmp openmp es un estándar en C y C++ para programar multicore CPU y es súper sencillo es súper sencillo aprender a utilizarlo al comienzo pero por supuesto que tiene una curva aprendizaje después que es más elevada que es aprender a usarlo como un modo experto pero aprender a ocuparlo en modo inicial la curva aprendizaje es súper suave y es lo que les estoy contando ahora entonces setean los threads con el valor que tomamos de argumento el NT eso es importante y desde ese momento en adelante ahora cada vez que queramos calcular algo en paralelo el sistema por defecto va a ocupar esa cantidad de threads que ustedes setean en el NT que es el valor que tomamos acá así que estamos ok ahí pero ahora tenemos que decir entonces que queremos trabajar en paralelo porque hay que expresar eso no es que automáticamente el programa sea un mago y sepa dónde trabajar en paralelo no va a saber entonces volviendo aquí a los problemas pequeños como para poder visualizar me gustaría que ojalá por intuición ¿cuál sería un paralelismo súper efectivo? se los voy a preguntar en el fondo ¿cómo sería una manera de particionar el problema para que se hagan varias partes al mismo tiempo? el ejemplo primero puede ser para inicializar los arreglos que cada hilo se encargue de llenar un arreglo por ejemplo ya pero esa de hecho puede funcionar de lo más bien lo que dijiste está completamente correcto pero vayamos un poquito más allá son tres arreglos y siempre van a ser tres arreglos ¿qué pasa si realmente queremos poner diez threads? no lo vamos a poder sacar al provecho ¿cierto? traten de pensar en otro corte en otro corte ¿qué podrían hacer? ese fue un corte que sería como cortar como como si esto fuese como un trozo de torta su compañero como que cortó horizontalmente para que queden tres trozos pensemos en otros cortes a ver ¿alguna idea? yo les propongo el siguiente corte que es que pensemos en que vamos a cortar verticalmente entonces ¿qué ventaja tiene cortar verticalmente? ¿ok? que si tenemos un problema muy grande con un n muy grande seguro que tenemos podemos ocupar todos los threads que queramos y que participen en los cálculos y eso lo podemos hacer tanto para la inicialización como para el cálculo porque es el mismo patrón por lo tanto ¿cuál es el esquema? es que si nosotros tuviéramos dos threads solo dos ¿ok? dos hilos nosotros podríamos cortar esto en dos con un corte vertical y que un thread se haga cargo de esta parte y otro thread se haga cargo de esta otra parte ¿cierto? después si tuviéramos cuatro threads podríamos hacer la misma idea uno dos tres cortes y salen cuatro bloques de trabajo y ahí cada thread se encarga de ese bloque que le corresponde si hubiese escogido nt igual cuatro ¿se entiende la idea? ¿cierto? y de hecho en este ejemplo de diez elementos nosotros podríamos escoger diez threads ¿y qué pasaría ahí? si nosotros escogimos diez threads y la cantidad de datos es diez ¿no? se particiona o sea cada thread se encarga de un elemento de cada arreglo justamente ¿cierto? cierto cada thread se encarga como de avanzar en una columna de esto de esto que está anotado ¿cierto? como si fuese si esto lo pudiéramos ver como una matriz pero no es necesario verlo con una matriz ¿ya? es como que cada thread va a avanzar así ni siquiera va a avanzar para el lado entonces todo eso va a quedar preparado nuestro código y de hecho OpenMP nos permite expresar eso que dijimos recién de manera súper sencilla OpenMP trae unas directivas que son a nivel de compilador entonces directivas a nivel de compilador significa escribir un pragma con un gato ¿ya? si ustedes se fijan en csvasmas ustedes ocupan los include y esos include tienen un gato ¿por qué tienen un gato? porque son instrucciones que ustedes le dan al compilador ustedes le dicen al compilador cuando ustedes compilan su programa el compilador se fija en estas instrucciones y las ejecuta en el momento en que está compilando no en el momento en que está ejecutando en el momento en que está compilando entonces esa es la nomenclatura entonces en fondo lo que ustedes le están diciendo en el include es como incluyeme este archivo y el compilador lo entiende y lo hace y después sigue compilando el código fuente y vamos a llegar acá y se va a topar con una nueva instrucción de compilador y lo que le vamos a decir al compilador es paralelízame el siguiente for ¿ok? y eso se hace así pragma pragma es una palabra reservada como para después decir una instrucción al compilador y aquí ocupamos la librería OMP y OMP ofrece entonces ciertas funciones y la que vamos a ocupar se llama parallel for así de simple es como vamos a ocupar el patrón parallel for for paralelo y automáticamente lo que viene aquí va a funcionar en paralelo va a funcionar en la manera que yo les dije y en cuántos cortes lo va a hacer lo va a hacer la cantidad de cortes justa para que se generen NT trozos de trabajo justo como querían y luego cuando llamemos a Saxby queríamos hacer lo mismo ¿no cierto? y en Saxby entonces de hecho vamos a hacer lo mismo y vamos a ir a Saxby y vamos a poner pragma OMP parallel for y nuevamente este se va a calcular en paralelo entonces parece que tiene harto sentido esto vamos a aprovechar de poner los tiempos de inicialización acá también en el si acá en la inicialización de datos para ver si también se mejora porque la inicialización de datos igual estaba tomando un tiempo más o menos entonces acá le vamos a poner ahí y esto vamos a ir arreglando ahí y de hecho acá le vamos a poner el tiempo el tiro en ese esquema ordenado y sacamos ese del final vamos a ver entonces qué pasa vamos a lanzarlo con uno primero primero asegurémonos de que esto ande correcto ¿no es cierto? asegurémonos de que ande bien si nosotros le ponemos 2 si le ponemos 5 si le ponemos 8 si le ponemos 10 ya por lo visto parece que anda bien y con tamaños pequeños de hecho veamos qué pasa con tamaños pequeños yo le mando un thread resulta que demora súper poco yo le mando 2 demora más demora 3 demora más 4 demora más 6 demora más horrible ¿no es cierto? eso es normal cuando ustedes lanzan problemas pequeñísimos que en fondo uno los podría hacer en una hoja y un papel usualmente el computador funciona mejor secuencial pero cuando ustedes lanzan problemas como los que estábamos probando antes vamos a ver como esto esto es así medio monstruoso que realmente son dignos de un computador para ser ejecutados ahí ahí es donde el paralelismo también se manifiesta y empieza a otorgar beneficios entonces uno vamos a ver qué pasa inicializando vectores calculando SACSP lo hicimos con un thread ahora yo voy a tirar dos threads entonces la hipótesis es que tiene que bajar el tiempo porque van a ver el trabajo se va a estar haciendo el doble de trabajo en el mismo tiempo o sea debiese incluso poder llegar a demorar la mitad vamos a ver si llegamos a eso porque tengo sum abierto y hartas cosas vamos a ver bajó bastante de hecho bajó más de lo que yo creía pero bajó más bajó más en la inicialización que en el SACSP ¿se dio en cuenta? vamos a probar ahora con seis yo tengo hasta seis núcleos y ahí bajó más de hecho la inicialización es la que más se está beneficiando por ahora entonces bajamos de 1.7 segundos simplemente agregando las directivas bajamos a 0.5 ahora vamos a lanzar yo voy a lanzar un problema un poco más grande de 500 y quiero ver quiero que se fijen acá chicos acá en esta parte como los CPU que tengo van a empezar a despegar en cuanto a cantidad de trabajo de hecho dejemos otro este no se ve mucho vamos a dejar otro que es este de aquí y ahí ahí dejé el monitor entonces creo que le he hecho un vistazo a eso y yo voy a ejecutar ahora con seis la primera con uno y con uno bueno no creo que se note mucho ahí hay una anduvo una CPU funcionando a uno ahora lo voy a lanzar con dos el tiempo bajó harto en cuanto a inicialización y bajó también en cuanto a SACSP ahora vamos a tirar más yo voy a tirar doce ahora yo sé que tengo en verdad seis pero quiero mostrarles como los doce CPU van a despertar ahora fíjense ahí despertaron por un rato y después se apagaron entonces nuevamente lo voy a tirar de nuevo para que vean incluso en un momento varios llegan a 100 voy a tratar de tirar a ver 600 quizás todavía alcanzo parece que 600 ya he metido swap si se dan cuenta chicos entonces lo que la enseñanza de hoy es básicamente una breve introducción a programación paralela y para que vean que es súper sencillo comenzar a programar en paralelo o sea es súper sencillo que ustedes saquen provecho de los núcleos de su computador en un solo programa y y bueno esto solamente la punta de la iceberg piensen que se puede programar muchas cosas en OpenMP hay muchas de estas instrucciones muchos patrones que se pueden ocupar este es el patrón más sencillo con el que usualmente se parte y este es el problema más sencillo también para partir en principio yo podría haber tenido muchas mejores aceleraciones de de tiempo entonces nuevamente cuando yo lo ejecuto con 12 para ese tamaño tengo como alrededor de 0.7 segundos en el cálculo de los expi y cuando lo lanzo con 1 tengo alrededor de 0.92 y 4 segundos de carga de valor si ustedes quieren saber cuántas veces más rápido es el nuevo algoritmo paralelo con respecto al algoritmo secuencial ustedes simplemente dividan los tiempos entonces en cuanto a inicialización tenemos que es 4.10 dividido en 1.07 entonces es 3.8 veces más rápido al ejecutarlo en paralelo la inicialización la pura inicialización y nuevamente este no va a salir tan alto que sería el tiempo de cálculo y es básicamente porque tengo mi computador bastante saturado con zoom estoy grabando la clase entonces si se fijan ahora que no estoy haciendo ningún cálculo fíjense como están mi CPU están vueltas locas entonces eso viene por de hecho veamos acá viene por zoom zoom está ahí arriba y si dividimos el tiempo entonces esto nos da 32 o sea 1.32 veces más rápido como 32% más rápido es poquito pero yo les dejo encargado quizás a ustedes no sé si alguno pudo probar que le dio a orda ustedes han tenido más beneficios que yo si es que tenían el computador libre ahora igual tienen zoom abierto creo que zoom abierto sin grabar igual les puede estar dejando loca la CPU así como está aquí ya chicos entonces por hoy día quedamos con esto esto sería su primera clase de programación paralela y vamos a tener muchas más vamos a programar en GPU en GPU es distinto pero los beneficios pueden ser mucho mayores y y bueno si tienen dudas con esto cuando hagan el experimento pueden preguntarnos a Richard o a mí y esta clase queda grabada por supuesto así que la vamos a subir eso chicos no sé si hay algún comentario duda de lo que recién vimos y que hayan quedado quizás una duda que se pueda resolver brevemente ya si no hay duda entonces trabajen en su tarea a ver acá hay unos comentarios en el chat ah ya ya trabajen en su tarea chicos el grupo de no sé si está acá Marcelo no veo Marcelo ya pero había un estudiante chicos que no sé si aquí está el grupo que lo va a incluir pero eso es para el otro proyecto eso es para el proyecto de PCI Express y ahí formen los grupos lo ideal es que todos queden con grupos trabajen todos con grupos y júntense a trabajar ocupen alguna herramienta Zoom Discord lo que sea de su gusto y vayan avanzando ya chicos eso nos estamos viendo que tengan buen fin de semana y y una bueno y unas no sé si la otra semana ustedes ustedes no tienen ninguna actividad me imagino es un receso para ustedes también ¿cierto? ayudantía ¿tienen ayudantía? vale ya yo la verdad que voy a estar trabajando igual a pesar de que solamente tengo un receso pero hay hartas cosas por hacer así que si tienen dudas escriban ok si salen dudas escriban nomás y vamos a estar ahí contestando y si y si sale el interés de hacer alguna ayudantía nosotros estamos con toda la disposición ¿vale? ya profe ya eso que estén bien chau 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 Gracias.